Vamos a realizarlo en las grutas este año, el 28 y 29 de noviembre. Este año se van a tratar dos temáticas específicas. Una son los recursos del mar, asociados al mar. Y el otro, siempre desde la mirada de ciencia y tecnología y aportando valor agregado a los productos y a los procesos. Y el otro tema es alimentos y salud. Así que hoy estamos en una reunión de comité ejecutivo que está conformada por todas las provincias de Patagonia, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Como bien decís, esta es la cuarta vez que se va a realizar. Así que llevamos un ejercicio de temáticas, iniciativas, investigación, grupos de trabajo de todo tipo, desde el productor hasta el investigador más calificado a nivel internacional. Así que se arman buenos debates y la verdad que los productos de estas reuniones después surgen nuevas directrices para tomar decisiones y armar proyectos que nos tienen muy contentos. ¿Esto es fundamental para el desarrollo de las economías regionales? Totalmente. Bioeconomía trata de eso, de que las economías regionales con el aporte de ciencia y técnica generen valor agregado, un mayor valor agregado. Y no solamente agregar valor desde la parte científica tecnológica, sino desde la logística, desde la conjunción de actores que hacen que ese producto llegue al mercado en buenas condiciones y que realmente se vea la diferencia. De eso trata estos simposios. ¿Este tercer simposio, qué ha quedado para Río Negro? En principio estamos desde el 2016 con un proyecto a nivel regional con producción de hongos comestibles y nuevos productos agregando a la calidad alimentaria. Justamente ahora estamos charlando con salud, cómo todo eso se agrega a la área bromatológica, a la área de producción y cómo podemos nuclear productores para que esto se escale ya a un nivel de mercado. Entonces esas son como cosas bien concretas. Después se trabaja mucho con la Universidad del Comago y con el área de alimentos, la Universidad de Río Negro también, el INTA de Valle Medio. Justamente siempre en ese sentido, en general proyectos y acciones concretas de la mano de la articulación territorial para que todos estemos apontalando al productor desde una misma mirada y no parcialmente, desde ciencia y tecnología o desde producción o desde salud o un área bromatológica. Así que bueno, ese es un poco también el contexto en el que bioeconomía suma productos al territorio y eso genera nuevas acciones que obviamente ayudan a la política pública, de aplicación de las políticas públicas.